Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar de qué va el próximo taller de Inicación a la Fotografía que estoy organizando para el 19 y 20 de octubre. Para los que me seguís un poco más activamente en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues ya sabréis un poco de qué va. Ya he hecho alguna cuarta publicación, un poquito de promoción del taller. Pero bueno, para los que no, para el público en general, para los que todavía tengáis alguna duda y os lo estéis terminando de pensar, pues voy a explicar un poco de qué va la historia y cuál es mi intención con este taller. La idea principal que yo tengo en este taller es un taller de fin de semana, son dos días, un sábado y domingo, un sábado en jornada de mañana y tarde y un domingo por la mañana, con una parte teórica que se impartirá el sábado por la mañana. Junto con esa parte teórica, entrego a todos los alumnos un manual para que el alumno no tenga la necesidad de estar tomando apuntes mientras explico esta parte teórica y pueda atender mejor a todo lo que yo pueda explicar. Y sobre todo para que se lo pueda llevar después a su casa y lo repase, lo estudie y lo tenga como manual, como guía, para que cada vez que tenga alguna duda o lo necesite recurrir a él. Y una parte práctica, que sería el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, el sábado por la tarde. Combinaríamos todavía un poquito de teoría explicando algunas cosas que no se pueden explicar únicamente en una pizarra y hay que explicarlas en una situación más real de calle. Y el domingo, que ya aprovecharíamos para hacer algunos ejercicios que tengo en mente y que me gusta siempre hacer y poner en práctica con alumnos que he tenido anteriormente para, sobre todo, entender esos conceptos básicos de la fotografía que se han aprendido durante ese fin de semana. Como digo, mi intención con el taller es que el alumno, sobre todo, entienda cómo funcionan todos estos fundamentos y todos estos conceptos básicos de la fotografía entre sí. Cómo afecta la velocidad, el diafragma, la sensibilidad, cómo combinar estos tres parámetros para sacar la fotografía que uno tiene en mente plasmarla con la cámara. Ya digo, sobre todo, entender cómo se complementan todos estos parámetros y cómo funcionan en la fotografía a la hora de afrontar situaciones reales. Requisitos para realizar el taller de fotografía. Tener una cámara de foto, simplemente. Tener una cámara de foto que tenga controles manuales, me da igual que sea una reflex, sin espejo, una compacta. Con que tenga controles manuales, me vale. Este taller está indicado precisamente para todas esas personas que no tienen conocimiento de ningún tipo, conocimiento muy básico de fotografía, porque es un taller de iniciación, es un taller en el que aprenderemos a hacer fotos. ¿Cómo se puede uno inscribir? A través de mi página web, santiagomolinalopez.com. En la parte de formación, tengo aquí toda la información del taller. Y en la parte de quiero inscribirme, rellenas nombre, correo, número de teléfono y modelo de la cámara y yo te contestaré ya con los siguientes pasos a seguir para escribirte. Puedes igualmente inscribirte escribiéndome a través de redes sociales, sobre todo Instagram, que es donde más pendiente estoy, o Facebook. Oye, quiero inscribirme. Te pido los datos, me los da, te digo cómo funciona la inscripción y seguimos los pasos para que te inscribas oficialmente en el taller. Y para hacerlo un poquito más atractivo, pues para todos los que os apuntéis a este taller de iniciación, pues tenéis una inscripción gratuita a un próximo Photowall, que sería posteriormente a la realización del taller, por Cádiz. ¿Qué es un Photowall? Un Photowall es simplemente un paseo de toda la vida por una ciudad. Ese Photowall está indicado ya para personas que tienen cierto conocimiento de la fotografía, es decir, para las personas que ya habéis hecho el taller, podéis poner en práctica todos vuestros conocimientos en el Photowall, pero ahí sí doy consejos sobre fotografía de viajes, consejos más basados en toda la experiencia que yo tengo en el trabajo que he realizado, viajes que he realizado, equipo que he utilizado. Ya se plantearán otro tipo de dudas, porque las personas que se apunten a ese Photowall, pues sí ya tienen ciertos conocimientos y empiezan a surgir otro tipo de dudas no tan básicas. Entonces, primero se hace el taller y después un Photowall, inscripción gratuita para los que os apuntéis al taller, para que sigáis desarrollando todo lo que habéis aprendido de fotografía en el taller. Me da a mí que el enfoque de la cámara ha hecho un poquito de locuras durante el vídeo con el tema del contraluz de detrás, pero bueno, como en cualquier caso, lo importante es que os hayáis enterado y no os queden ninguna duda sobre el tema del taller. Si os queda alguna duda, estaré encantado de responderos a todos a través de, o bien correo electrónico en santiago.molinalopez.com o a través de redes sociales, aquí abajo tenéis la descripción, en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estaré encantado de responderos en cualquiera de estos canales. Y nada más, espero poder teneros como alumnos, si no en este taller de octubre, en talleres próximos o en Photowall próximo y espero seguir contando con vosotros. Hasta el próximo vídeo.